Bien, Mundo Experto Isi nos presenta los mejores momentos de este partido. 8.431 personas llegaron al Estadio Tierra de Campeones Ragones. Está Isabel de Draco en el arbitraje de Miguel Araos. Jugaron Deportes Iquique, San Marcos de Arica. La pelota de Carreño la va a buscar Estefan Pino, parecía que era la apertura ahí. Otro golón detenido, Pato, llega a Bello para capturar ese buen tiro libre de Valls. El reclamo de la gente de Deportes Iquique, reclamaban mano de Vicencio, pero el árbitro, Miguel Araos, le muestra, le dice, la tiene pegada al cuerpo. Da otra muy buena acción el pase de Matías Pinto, que hizo un correcto partido, le faltó el gol a Matías Pinto. La irrupción de Estefan Pino. Es bueno el cierre de Vicencio que impide el remate de acá. Lo tuvo el conjunto de Deportes Iquique, quizás esta acción cambiaba el trámite del juego porque se habría ido en ventaja el conjunto iquiqueño al término del primer tiempo. Habría sido un masazo. Carreño hizo un correcto partido. Llega Pino por el segundo poste. Lo mueve a Bello, metió el derechazo. La acompañaba, la observaba, dos boletas, no había nada que hacer. Y acá, Pato Vergara comienza ya San Marcos a escribir su historia, su triunfo. El muy buen centro de Arguinarena. Cabezazo en el segundo palo de Aumendi. Le gana a Rojas. En el inicio no quiso jugar largo Felipe Baez. Lo va a buscar Arguinarena. Ya levantó la cabeza. Y el cabezazo del trasandino. Y en cinco minutos prácticamente comienza a resolverse el partido. No la puede controlar Navarro. Gana Donadel. Es muy buena la maniobra y este es un golazo. Cisterna hace una de Baby. Y la resolución, la definición de Arguinarena. En un golazo. Como alguna vez le dijo Manuel Rojas a Oscar Fabiani en un golazo en Santa Laura. Le decían loco a Fabiani. Loco, andate para la casa. Este era un gol para irse para la casa. Como en cara a Donadel. Va Magaláez abajo. Y la muy buena técnica de Cisterna para jugarla en la irrupción de Arguinarena. Remate de Jimmy Cisterna. Pato Vergara queda en el vertical. Ya levantó la cabeza. Había ingresado Ramón Fernández. Que busca a Diego Orellana. Es buena la intervención de Doboleta con su mano izquierda al córner. El balón es ociva al centro del arco. El equipo de San Marcos de Arica en puntaje de 1 a 10. Tiene al menos 3 o 4 jugadores que están entre los 7 y los 8 puntos. Aquí Donadel se saca con mucha facilidad a carrera. La clava. Y lo va a festejar con su gente. La celebración de Nahuel Donadel. Y un verdadero golazo de los mejores de la competencia y del año. ¿Por qué no? Puede estar incluso en la gala craquicia final de año. Este verdadero zapatazo al ángulo de Nahuel Donadel. El de Arguinarena también tapa la gala. Goles de gala hizo. Ahí ya levanta la cabeza. Observa dónde está. El portero. Se gana la amarilla por sacarse la camiseta. Antes veíamos el palo de Jimmy Cisterna. En un partido que incluso hubo tenido un resultado más abultado. Y acá sobre el final. Otra vez levanta la cabeza. Donadel. Sale algo apresurado el portero. Ya estaba entregado. Estaba desesperado. No puede el Edesma. Que no hizo un buen segundo tiempo. Y a Zócar. Anota el cuarto gol de una victoria histórica. Histórica. De San Marcos de Arica. Frente a su clásico rival. Frente a Deportes Iquique. En el tierra de campeones. Qué linda pelota cortada. Mete Nahuel Donadel a las espaldas de los defensores. Para que le quede a disposición a Zócar. Y con alguna cuota de fortuna también. Logra... Cuando lo quiere... Se logra firmar a Zócar. Y queda bien perfilado. El arquero había salido mucho. Cuatro a cero. Y bien por él también. Podría haberse dejado caer. Pero no. Siguió adelante. Mundo Experto Easy. Nos presentó como siempre. Los mejores momentos de este partido. Y el jugador...